Bueno, pues, la verdad, la verdad, nosotros sí nos cuidamos. Sí, Jorge y yo primero platicamos y, pues, nos pusimos de acuerdo. Pues, para que las cosas salgan bien, como nosotros queremos. Porque, pues, a final de cuentas, uno puede decidir cuántos hijos tener y cuándo... Planifica. Es cuestión de creer. Consejo Nacional de Población.